Entre el anuncio del paro nacional convocado por la CONAIE en Azuay, la Policía Nacional cuenta con un contingente de 1.200 uniformados para controlar la seguridad y evitar el cierre de vías, los cuales estarán ubicados en la vía Cuenca-Girón-Pasaje, Cuenca-Moyeturo y Cuenca-Loja. El equipo policial estará ubicado en tres puntos fijos. Como son la Cuenca-Girón-Pasaje, Cuenca-Moyeturo y la vía Cuenca-Loja, sectores que han sido analizados como conflictivos. La disposición clara del mando es evitar el cierre de vías. Debemos mantener la circulación habilitada. Por tal motivo, en estos puntos tenemos personal de la unidad de mantenimiento del orden público, equipos de 30 a 40 policías en cada lugar y de existir inconvenientes mayores se solicitará la coordinación con Fuerzas Armadas. Al estar dentro del estado de excepción, el jefe del distrito Cuenca Sur de la Policía Nacional, William Egas, manifestó que se enmarcarán en la ley, respetando los derechos humanos de las personas y procederán a retirar a los ciudadanos que cierren las vías o que causen algún disturbio. Si existiera algún tipo de inconveniente, cierre de vías o alguna situación que altere el orden público, la Policía Nacional tiene a la disposición, en este caso por el estado de excepción, la detención de estas personas que alteren el orden público o cierren las vías. El jefe policial resaltó que las marchas y manifestaciones se pueden realizar en Cuenca, siempre y cuando tengan la autorización correspondiente, emitida por la Intendencia de Policía. Caso contrario, se procederá a retirar a las personas. Gabriela Campoverde, Telerama Noticias.